Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen yo soy Sofi y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esta sección que se acuerdan que teníamos de raps acerca de personajillos de Shumatsu saben como que de las batallas de Shumatsu que estaba super buena y que luego lo dejamos, bueno lo vamos a retomar y el día de hoy vamos a estar reaccionando a las batallas de Sasaki Kojiro vs Poseidon esta es la batalla a la que vamos a reaccionar el día de hoy, esta batalla de Shumatsu y lo vamos a ver en dos raps diferentes, uno es de Adlo Music y el otro es de Bing NC creo que Bing NC pero pues nada, igual aquí abajito les voy a estar dejando en la cajita de descripción el enlace de ambos canales para que puedan ir a chequearse los videos que están super buenos, así que pues nada, sin más chacharas vamos a comenzar así que pues nada, ahora si sin más chacharas veamos, veamos que nos trae, primero vamos a ver el de Adlo Music a ver que, uy empezó muy buen Orbit como que nostálgico, saben triste sonadita triste toco llorar de nuevo no, lo de la batalla, ya se me puso la piel chinita y eso que recibe empezó solamente porque me acuerdo de todo lo que hizo el god de Sasaki Kojiro como que el beat medio tristón, le va bien a la batalla mientras que Sasaki llega en un pequeño barco el mejor espadachín también es el mayor perdedor que sigue su camino de ser cada día mejor la humanidad se inquieta la humanidad se impuesta más las aguas quedan calmas el peso de su presencia con solo ese gesto dios hacia humanos de la impotencia que Kojiro tenía guardado comienza el combate después de verse la tensión el público expectante se quedan quietos los dos Poseidón no se mueve a su rival le daba igual pensaba que en un instante lo podría destrozar mucha soberbia siempre en Poseidón me gustan muchas las partes del rap sí, sí, sí cada enemigo aprendía contra el dios que elimina uno de los trece del olipo ciertamente ya no puedo ir porque no me entrenaron y forman parte de mí no quiere deshonrarnos a Poseidón va a atacar con su palo de secara ese dios logra cortar la cara de Poseidón deslumbra una mancha en rojo muchacho al fin me miras a los ahhh 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 Con todo lo que cargaba en su espalda el Sasaki Kojiro Siento cosquitas en la espalda Me encanta el beat Oigan, este rap me gustó muchísimo Literalmente el beat, o sea, desde el inicio se los dije Lo repite como 50 veces, pero siento que encontraron el perfecto Literalmente, además de que las frases que se tiraba de los personajes por momentos Quedaba como que muy, 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 muy chido Y como que te hacía revivir toda la esencia de la batalla No lo sé, eso es lo que a mí me transmitió No sé a ustedes, pero a mí me gustó muchísimo Está difícil de superar, la verdad es que me gustó, me gustó un buen Pero pues a ver qué onda A ver qué onda, vamos al siguiente, al The Big Music Así que vamos a ver Vamos a ver, porque aquí saben que yo siempre al final les digo cuál de los dos me gustó más Esto no significa que uno sea mejor que el otro, para nada Porque evidentemente los dos han de estar buenísimos Pero pues sí, o sea, vamos a ver cuál me gusta a mí al final un poquito más Ahora sí muchachones, vamos con el segundo The Beam MC Es un feat Como les decía, aquí es como con el manga Yo creería de que tal vez estos salieron antes de que saliera el anime Por eso la animación con los mangas, o sea, como que las imágenes No lo sé Eso, eso, eso Aquel que nunca gana contra aquel que nunca pierde ¡Oh! 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 Oigan, qué buenos paneles del manga Esto es lo que me gusta de Beam MC Que literalmente puedo ver cuáles son los paneles del manga Porque yo no me he leído el manga Entonces me encanta poder verme los paneles ¡Sí! ¡Oigan, me había olvidado de eso! El mayor perdedor ¡Gracias! ¡Gracias! Le metéis su doble tempo Amo cuando no eres como que las frasecitas De las conversaciones Vean esos paneles bellísimos ¡Eh! 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 ¡Puede tempo! ¡Uh! ¡Pusieron como el silbidito! ¡Uh! ¡Réplica! ¡Uh! 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 Palabras tan atroces Supongo que así es como operan los dioses No sé qué pensar ante lo que me dijiste Qué existencia tan triste Esta parte me gusta Se lo estoy viviendo casi Casi como si estuviera viendo el anime Es que no sé, me gustaron mucho los paneles Sabía que era el día de mi muerte Pero quise seguir luchando Le tengo una pregunta a Dios del mar Alguna vez entre no llorar mi lona Mi culpa nunca lo sintió, ¿verdad? Es imposible que me gane alguien como tú Que no piensa en los sueños de los demás La espada dividida en dos Esto es genial Esto aún no ha terminado por si te quedan dudas Luchemos hasta quedar satisfechos Dios del mar Silencio va Uuuuuh Tuví el escalope en la espalda Más el futuro de la maricada Movimiento lleno de conocimiento Domino de una espada a su esplendor Tantos estilos enllendados Por tanto tiempo el efecto de la evolución El ego que ofreste a frente Se logra ver que ese enllenamiento No fue falde Las hojas de Kojiro persiguieron Que el sol de los mares derrama La sangre de la espada El animal hable llena de heridos Ha temido Poseidón Los humanos depositaron su vez a Saki Kojiro Mata a Dios Todo eso lo predije Se acabó Oh, que buen panel Me había olvidado de eso Yo voy a ganar Llevo al fondo La punta de la espada De la humanidad Manchu, Bush Un millón de manos inigualables Ahora te esquivas Siento cada célula Y cada elemento De esta estancia Todos los espadachines Que arriesgaron sus vidas Que crearon la historia De la esgrima Les digo gracias Finalmente Ya es hora de que mueras Dios Dile lo que dices Es una estupidez atroz Ligen y Wario Dile adiós a tu brazo Ser superior no se inmunda El otro sigue intacto Lo he hecho 50 mil veces Pero Lo he hecho 50 mil veces Pero que buenos paneles De Shumatsu Ganas de leerlo en el manga Los humanos han conseguido Su primera victoria Oigan, no Es que es muy buena Tengo un problema Y es que como Visualmente O sea, como para verlo Me gusta más El de Bing Music ¿Saben? Como que Me lo podría ver 5 veces más ¿Sí me entienden? Es como siempre Para verlo Como que me gustaría ver este Pero como para Solamente escucharlo Como que siento que me gusta más El beat Del otro ¿Saben? Como de Adlo Music Siento que Me gusta más el beat Y como que La forma en la que va Se me hace más O sea, se me hacen los oídos Que suena más bonito Pero así como Visualmente Se me hace más bonito Lo de Bing Además de que es una locura Lo de los doble tempos Y también una locura Cuando meten los diálogos Como que de los personajes Que dicen en el manga Y como que Van hablando Como que literalmente Estuviesen hablando Entre ellos los personajes Como que se me hace Muy gold Así que Yo creo que mi favorito Es el de Bing Music Una disculpa Pero los dos están muy buenos No me mal entiendo Los dos están 10 de 10 Amo los dos Lo mejor de lo mejor Pero sí O sea, el de Bing Music Está muy 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 bueno Además de que había Fresas que realmente No me acordaba Y como que las puse Yo dije Sí, es cierto Que esto lo vimos Y como que era todo Muy épico Pero pues nada Oigan, es volverse a emocionar Verse estos raps De Shumatsu Igual déjame aquí Bajito en los comentarios Si se quieren que siga Reaccionando a más raps Evidentemente Creo que ya no nos quedan Batallas Como que yo ya haya visto Para reaccionar Porque hasta donde vi Creo que hay Más videos Como que de más batallas Pero pues Ya son de batallas Que yo no me he visto Entonces pues Sería spoilearme Aquí sé Pero si quieren que vea Raps de otros Animes O cosas así Si es que hay Igual me lo pueden dejar En la cajita de comentarios Recuerden que si el video Les gustó Se pueden suscribir al canal Darle click a la campanita Para que YouTube nos avise Cada vez que suba Un video nuevo Y también recuerden Y también recuerden Que le pueden pegar Su buen like Si es que el video Les gustó Así que nada Eso es todo Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!